Hola, soy Elena y les doy la bienvenida a BCLearny, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. ¿Te gustaría repotenciar tu miel de abejas con eucalipto y con manzanilla? Necesitas lo siguiente, miel de abeja, hojas de eucalipto secas, flores de manzanilla secas, una olla, un refractario, agua, una cuchara, envase de vidrio con tapa, cucharas medidoras y balanza. En esta oportunidad vamos a realizar dos opciones para repotenciar nuestra miel de abeja, una de ellas es con eucalipto y la otra con manzanilla. Ahora sí, empezamos. Nuestra primera opción para repotenciar nuestra miel de abeja va a ser con hojas de eucalipto secas y lo que debemos hacer es lo siguiente, en una olla he colocado agua y en baño maría, que es muy conocido este procedimiento, voy a colocar un refractario, al cual he agregado miel de abeja. La proporción es la siguiente, por 340 gramos de miel de abeja utilizamos 5 gramos de hojas de eucalipto. En esta ocasión vamos a realizar solamente la mitad de la receta, 170 gramos por 2.5 gramos de hojas de eucalipto. Ya tengo la miel de abeja en baño maría, que está líquida. Ahora lo que voy a hacer es agregar los 2 gramos y medio de hojas de eucalipto para repotenciar nuestra miel de abeja. Ya colocamos nuestras hojas de eucalipto y ahora vamos a esperar que se cargue nuestra miel de los beneficios de la hoja de eucalipto por unos minutos. Transcurrido un promedio de 5 a 10 minutos de donde nuestra miel de abeja se está cargando con los beneficios de la hoja de eucalipto, lo que hacemos es apagar el fuego y retirar nuestro refractario fuera de la hornilla. Fuera del fuego lo que vamos a hacer es dejar enfriar esta preparación para luego envasarla. Ya sea, bueno en esta ocasión tengo este envase de vidrio con esta forma, ustedes pueden reciclar cualquier otro tipo de recipiente que tengan en casa pero deben tener en cuenta que debe tener tabla. Vertemos el contenido en nuestro envase. Una vez que ya lo tenemos en nuestro envase lo tapamos y lo reservamos para luego utilizarlo. Ahora vamos a realizar nuestra segunda opción de miel repotenciada pero en esta ocasión con flores de manzanilla. El procedimiento es el mismo, el que realizamos anteriormente en baño maría, es el procedimiento que he colocado una olla con agua encima un refractario, he colocado 170 gramos de miel de abeja y voy a agregar 2 gramos y medio de flores de manzanilla. En esta ocasión nuevamente estoy realizando la mitad de la receta. Deben tener en cuenta que por 340 gramos de miel de abeja deben utilizar 5 gramos de hierba, ya sea la de eucalipto o la flor de manzanilla. Ahora si continuamos, ahora vamos a agregar nuestras flores de manzanilla. De forma directa con la ayuda de una cuchara removemos para mezclar bien la miel de abeja con nuestras flores de manzanilla y lo dejamos por espacio mínimo de 5 minutos a 10 minutos para que nuestra miel se recargue con los beneficios que le aporta la manzanilla. Transcurridos los 10 minutos retiramos nuestro refractario de nuestra hornilla y así es como va a quedar nuestra miel de abeja. En caso ustedes no deseen que la flor de manzanilla esté en su miel, lo que pueden hacer es colarla para retirar todas las flores. Pero eso lo deben hacer una vez que la preparación esté tibia. En estos momentos está caliente y lo que debemos hacer es que todavía la miel siga absorbiendo las bondades de la manzanilla. Una vez que esté tibia, ustedes lo pueden colar y posteriormente lo envasan. Luego que nuestra preparación ya esté tibia, lo que voy a hacer es envasarla. En esta ocasión no la voy a colar porque prefiero mantener las flores de manzanilla en la miel. Aquí ya tenemos nuestras opciones de miel y abeja repotenciar, tanto con hojas de eucalipto como con flores de manzanilla. Y el modo de empleo es el siguiente. Pero antes debo decirles que ambas opciones son un complemento para nuestra alimentación. Y los adultos pueden consumir una cucharada y los niños una cucharadita. Ya sea bioral o pueden agregar tanto la cucharada como la cucharadita a sus infusiones, a sus jugos o a sus ensaladas. Y lo recomendable, ya que es un complemento para nuestra alimentación, lo pueden tomar una vez a la semana o una vez cada 15 días. Esa es la recomendación del modo de empleo, tanto de la miel de eucalipto como la miel de manzanilla. Los beneficios que nos aportan la miel de abeja, el eucalipto y la manzanilla van a estar publicadas en todas nuestras redes sociales para que ustedes elijan cuál desean realizar. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlos, síganos en redes sociales y participen de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias.